Vamos a aprender a hacer huevitos con ketchup What's up my friend, aquí estamos despidiendo ya el año en la super caminata Para terminar el 2017 a tope men a tope Así que bueno, vamos a ver qué pasa Acá todo el mundo ya está de jolgorio Andan tocando tambores, andan de cánticos Ya están todos medio borrachos despidiendo el año Así que bueno, vamos a ver nosotros qué terminamos de hacer Creo que tenemos alguna cosita para terminar Ahí ya por las casas Ahora yo me vine a caminar un poquito Y bueno, vamos a ver cómo terminamos esto Vamos a estar, tenemos un par de horitas más para grabar alguna otra cosita Y poco más, poco más Pues creo que este 2017 ha terminado de puta madre O sea, muy bien Y vamos a ver cómo hacemos que el 2018 explote Para este nuevo 2018 esperamos poder concretar y sacar una nueva herramienta Que espero que os guste a todos Bueno, en realidad lo que espero es que la puedan usar Y que les agrade su uso Y que les ayude también porque es la idea, ¿no? Es una herramienta que digamos que va a acercar las partes Entre quien necesita hacer algo y quien hace algo Así que bueno, espero que os guste esa nueva iniciativa que se va a venir Espero que más o menos para febrero ya esté pronta Por lo menos una primera versión de prueba al menos Y bueno, quienes quieran participar de ella Me contactan Y vemos cómo hacemos para ir coordinando todo este lío Y que quede todo precioso, ¿vale? Arriba Pero miren nada más Miren nada más Miren nada más Y para allá creo que hay masa, ¿eh? Yo creo que hay Ay, Margot Hay unos cuanticos, ¿no? Era tan verde ese rey Este ya Este vamos a sacarlo Cosechando en vivo y en directo ¡Woo! La cosecha La cosecha del día, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la pizza de fin de año Un chorro de aceite Agua Sal Azúcar Sí Integramos todo, todo, todo Harina Mezclamos Divina la más 20 minutos más tarde Y... ¡Bum! Bueno, y desde Montevideo Uruguay Le deseamos a toda la gente Un muy buen feliz año nuevo Y como dicen por ahí en el teatro Mucha mierda en este nuevo 2018 Así que salud La mamá comió en la pizza Mirá cómo está ¡Wuiz cola dice que! ¡Gracias! ¡Gracias!